Veamos aquí, Shalom, Shalom, buen sábado, les deseamos a todos Shabbat Shalom, Sembet Salam, la fecha es sábado mayo 20, 2017, son las 10 con 7 minutos AM, ahora continuamos con esta presentación, creo que es la cuarta parte, y pues nos estamos enfocando en este comentario, el cual dice, este viejo flaco lo consideran un sucesor de Dios o de Salomón, este maldito solo destruía a sus congéneres. En los años 20 y 30, Etiopía era el único estado esclavista y tenía a los etíopes desnutridos, atados a cadenas, etc. Ni conocían el dinero, sí, sé que lo que hizo Italia fue malo, pero hay que ver que estos últimos impulsaron a Etiopía, aunque sea 5 años, a lo grande, si era tan bueno, ¿por qué no ayudó a los suyos? No hasta los etíopes lo destronaron en 1974, por favor no lo adoren, viejo negro y de mierda, hijo de la gran puta. Desafortunadas palabras, pero damos gracias porque nos ayuda a encontrar dirección en que enfocar nuestra atención y nos proporciona puntos claves en los que debemos de prestar nuestra atención para aclarar estos rumores falsos y pues establecer lo que es verdad por verdad. Ahora, habiendo dicho eso, agregamos algo que se encuentra en el prefacio de Mi Vida y el Progreso de Etiopía, autobiografía de Su Majestad Imperial, Jalí Salazo I. Primero, en el prefacio, creo que es la segunda oración, dice, veamos aquí, si nos permiten un segundo, mientras encontramos, aquí dice, Algunas personas han escrito la historia de mi vida representando como verdad lo que de hecho derriba de la ignorancia, el error o la envidia. Pero ellos no pueden sacudir o mover la verdad de su lugar, incluso si ellos hacen el intento de hacer que otros lo crean. O incluso si intentan hacer que otros lo crean. Y pues, la nota del traductor y anotador de este libro, Edward Ullendorf, dice, No estoy muy claro a cuáles trabajos disponibles en el año 1936-37 tenía en mente el emperador. Lo debería de ser. He recordado que en este tiempo de la escritura, 36 años antes de que este libro apareciera en la imprenta o en la prensa en Amhárico, el emperador solamente tenía 44 años de edad. Ahora, para continuar, acerca de que si hizo Jalí Salazar I algo por los suyos o no, y incluso intentaremos establecer si en verdad fueron los italianos durante esos cinco años quienes impulsaron el progreso en Etiopía o no. Dice aquí, y vamos a utilizar, pues, África en Focus, Etiopía. Dice, página 53, dice, Jalí Salazar I, dice, Rasteferi, regencia y emperador, 1916 al 1936. Dice, Yasu, permanecía por lo, por grande o por la mayor parte entre los musulmanes, simpatizando en los distritos de la FARC por más o menos alrededor de cinco años, pero fue últimamente capturado, apresado y puesto en la cárcel. Y, en el mientras tanto, Fetao Rari Abte Echiorges, un confiado oficial de Meñelic, quien apoyaba a Rasteferi en su apuesta por la regencia. Vemos aquí, dice, empunado, dice, empunado poder detrás de las escenas, empunaba poder detrás de las escenas, pero su muerte en 1926 permitió que T. Ferry pusiera en práctica lo que era su título denotado, príncipe heredatorio o heredero y regente, con ilimitado poder político. En 1928, Rasteferi fue coronado negus, es decir, rey, y después de, bueno, en la muerte de la emperatriz, en 1930, Zauditu, es decir, él fue coronado emperador como el león de la tribu de juda, elegido de Dios y rey de reyes de Etiopía. En los años anteriores de la guerra italiana etíope, de 1935 a 1936, Jalislasi se convirtió en un campeón de la moderna, 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 a ver, vamos a ver, modernization, moderna, 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 a ver, vamos a tener que buscar, es, se convirtió en un campeón del, del, permítame un segundo, esto lo vamos a tener que buscar, modern, vamos a ver, se convirtió en un, modernization, 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 y traducción en español, vamos a ver, translation, nos disfrutamos por esta, modernización, no sé por qué no, no podía vocalizarlo, pero se convirtió en un campeón de la modernización, generalmente conocido en Etiopía como, me, 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 rabawi, sel, sel, tene, es decir, civilización occidental, en 1920, él comisionó un grupo de, 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 vamos a ver, de expertos, comisionó un grupo de expertos para desarrollar la, burro, burrocracia moderna, vamos a ver, burrocracia, 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 creo que es, moderna, del procedimiento, y reglas legales, por, consult, por el consulto de códigos, del, del, de Europa Occidental, T. Ferri, fue un reformador, un reformador, eh, igual a excelencia, él abandonó, la dependencia, o la confianza, en, en, luchadores, en fuerzas de luchadores, eh, campesinas, y creó, en lugar, una, un ejército moderno, entrenado, primero por los, por los, blancos, rusos, los cuales eran leales, o, o fieles a, who were loyal to the, quienes eran fieles a, pues, a la familia Romanov, quienes eran sobre, sobre, quitados, o sobre tirados, y fueron opuestos por, opuestos, y, y, luchados, en contra de ellos, dirigidos por los, bolsheviks, eh, dirigidos por Lenin, en el, en los, en los, eh, temprano, en los, en el siglo, 2000, es decir, en 1900, en los, en los años, eh, de 1900, dice, y entonces, después, por los, eh, belgians, de, no sé cómo traducirlo, él promulgó, la primera constitución, a su país, eh, pues claro que sí hizo mucho, de hecho, les, les dio, a su pueblo, su primera constitución, y en julio, 1931, él estableció, un parlamento, de dos recámaras, o dos cámaras, mientras cargando, fuera su administra, su reforma administrativa, Jalí Selassie, fue cuidadoso, en reservar, para él mismo, el poder absoluto, sugeriendo, que, el poder político, eh, emanaba, de la voluntad divina, una de las, cláus, 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 cláusulas, de la constitución, artículo 11, eh, declaraba, la persona del emperador, es sagrada, su dignidad, inviolable, y su poder, poder indisputible, otras cláusulas, reservadas, para el emperador, exclusivas, eh, prerrogativas, eh, sobre el, el gobierno central, y local, el, la legislación, el jurídico, y, el ejecutivo, así también como, el establecimiento militar, continúa diciendo, empezando en 1930, Rasteferri, aseguró la, la cooperación, de varios, eh, bancos, internacionales, instituciones de bancos, internacionales, y estableció el banco de Etiopía, el cual empezó en 1931, en, y, eh, pues, issued, issued, emitió, emitió, la moneda Etiopía, él introdució, el, las primeras, aeronaves, en el país, muchas más, eran agregadas, después, hasta que Etiopía, era, empezó a, empezó a ser, servido por, por docenas de, de aviones, antes de la invasión italiana, en 1936, para, mejorar, la diseminación, de información y conocimiento general, Teferri, fundó, la, la prensa, de, Berhan Selam, y estableció, el primer radio, la estación de radio, en el país, él expandió, la educación occidental, y estableció, la primera secundaria, la primera escuela de secundaria, en el país, él también, envió a, cienes, de jóvenes etiopes, a estudiar, al extranjero, by, befriending, y de manera del, del hacer, un compañerismo, o amigos, con el occidente, el cual estaba establecido, para pelear, en contra del fascismo, y el comunismo, Jalice Lassi, rápidamente, aseguró, confianza, entre los aliados, al extranjero, para, unir, la familia, de las naciones modernas, Rasteferi, abolió, o acabó, con la esclavitud, y, y por este acto, sucedió, o, o, succeeded, um, triunfó, o, triunfó, en, obtener, que, fueran aceptado, Etiopía, a la liga de naciones, como miembro, adicionalmente, porque, because of great, por, por razón, de gran presión, de parte, de las fuerzas europeas, que habían colonizado, el resto del continente, es decir, África, Rasteferi, firmó, el acto, de las, de las, de las armas, del, el tráfico de armas, con Gran Britania, y Francia, e Italia, pero, el regente, no, no firmó, el de acuerdo, hasta que, él había asegurado, garantías legales, de que Etiopía, el estado de Etiopía, podía producir armas, y guardar, para guardar, para guardar, o defender, en contra de agresiones, del exterior, externas, y mantener, orden interno. En 1925, T. Ferri invocó, el miembro, Etiopía, como miembro de la Liga de Naciones, y frustró a Britania, y a Italia, en su, en su trato, intentando arrebatar a Etiopía, su, sobre, 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 como se dice, sovereignty, soberanía, algo así, sin, sin haber consultado, a Etiopía, a Addis Abba, las naciones, habían, eh, estado de acuerdo, que Italia, había de construir, un ferrocarril, a través de Etiopía, conectando las colonias, de Eritrea, y Somalia, y que, Britania, había de construir, una presa, en Leitana, en el lago de Tana, T. Ferry expandió los números, de las carreteras, escuelas, y hospitales, en el país, y envió a, a cienes de, de jóvenes etiopes, a estudiar al extranjero, y entonces, que regresaran, al regresar para atrás, para servir, en la, burocracia, moderna, que él había creído, creado. T. Ferry también, debilitó las posiciones, de las, de la nobleza tradicional, la única cosa, que él no hizo, el cual, había de convertirse, en un, en un, en un, no hecho, tal, al, al, siendo, durante su, reino imperial, fue tratar de, 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 llamar la atención, a los, intrigos, intrícitos, problemas, de, la tenen, del, de, tenen, ¿cómo se dice? Señor, de, de la tenencia, del terreno, o de tierra, el cual, era, colocado, en, la orden política, a la familia real, y al, la, la nobleza federal, y a la iglesia. Estamos aquí. Con esto, pausamos, y creo que, en otra presentación, continuamos con, con, más evidencias, creo que, de aquí en adelante, va a demostrar, que pues, si Italia realmente no hizo, nada para, para avanzar el progreso, de, Etiopía, durante esos cinco años, y como, pues, como no, el, el, o sea, el brinco que dio, Jaili Zelazio I, y su imperio etiope, no es, no es debido a, al trabajo que, que hizo Italia, de hecho, al contrario, la destrucción, y, y pues, la pausa que se llevó a cabo, en relación al progreso de Etiopía, fue devastadora, fue tremenda, porque, el avance, progresaba rápidamente, pero pues, los problemas que, que traía el frente de Italia, le causó, pues, mucho daño, a Etiopía, y no ayudaron a, avanzar el progreso, sino que, disminuyeron el progreso, lo pusieron en alto, lo detuvieron, y, causaron dificultades, y, lo hicieron más difícil, para que Etiopía, siguiera adelante, quizás, construyeron unas cuantas carreteras, pero, la destrucción, la cual trajeron, al frente, no es comparable, a las carreteras, que, que, habrían podido construir, o, un edificio aquí, o un edificio allá, otra cosa, que, el veneno que esplayaban, a través de todo, el, todo el terreno de Etiopía, en los lagos, en la tierra, en los árboles, la comida, esto, en parte, se puede acreditar, como, como causa de, de la sequía, y de las hambres, las cuales, se, 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 se manifestaron, años después, de hecho, en, en, la apelación, a la liga de naciones, su majestad imperial, Jalís Lazio I, nos testifica, como, después, después de, después de, de esprayar, todo el terreno, con, gases venenosos, y todo eso, como, la tierra, alguna vez, rica, abundante, en, en vida, se convirtió, en un desierto, entonces, pues, hay que considerar esto, por lo pronto, pausamos, damos gracias a todos, Shalom.